Hola, soy Ricardo Cabolo, soy ilustrador y muralista, vengo de España, y estoy aquí pintando un mural en vivo para el festival Cata Out Fest, que por varias razones, culturales sobre todo, siempre he estado como muy ligado aquí, pero nunca había tenido la oportunidad de venir a una ciudad preciosa que más o menos ya había visto en qué consistía la ciudad porque es como conocida, incluso en Europa se habla de Querétaro porque es muy bonito, es como un tesoro. Hola, yo soy Trasher, soy ilustrador, artista urbano. Luego llegué a Out Fest por medio de una convocatoria de arte local y de City Slope. Mandé un boceto y mandé mi portafolio y quedó. Hay muchas formas de participar, puedes participar si eres animador, si eres un artista urbano, también luego hacemos convocatorias, ahora con ARCA precisamente tuvimos lo de toda la zona ARCA que tiene que ver también con esta parte del arte urbano, las galerías. El apoyo que me ha brindado el festival y ARCA me ha sido de bastante ayuda. Siento que mi trabajo va a llegar a más personas con la difusión que estoy obteniendo por medio de este festival. Yo normalmente pinto los murales en alto y en una grúa y entonces no tengo el feedback y la relación con la gente, pero en realidad lo bonito es cuando estás aquí a pie de tierra en una plaza, un día bonito, soleado, un sábado que hay mucha gente y te preguntan, te hacen fotos, escuchas cosas y posiblemente es de las mejores experiencias que he tenido de pintar en la calle. Gracias. 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 Gracias.